Hola muy buenas a todos, estamos aquí en un capitulillo más de nuestra serie Starcraft 2 de Wing of Liberty en el que ya le vimos el plumero ya a la fundación Moebius, ya vemos quien es el dueño de la fundación y cual era su objetivo así que vamos a ver el comunicador a este a ver que es lo que nos tiene que decir Estás quedando con fuego, chico. ¿Qué sacas de todo esto? Jim, creo que deberíamos... Ya veo por qué mi padre quiere matarle Te he hecho una pregunta Todo el mundo se pregunta si seré tan buen emperador como mi padre pero yo quiero algo más Demostrar que sería un emperador mejor, un hombre mejor Eso no será difícil Si reformo la peor asesina en serie de la historia Si consigo que vuelva a ser humana mano a mano con el famoso forajido Jyn Raynor será la prueba necesaria Así que soy un simple peón Si así consigue lo que quiere, le preocupa Supongo que no Mira, pues ya está Así de fácil Vale Tenemos este, el cuadrante Sigma, a ver Comandante, nuestros amigos de la fundación Moebius han localizado el último fragmento del artefacto Cuando esta pieza esté en nuestras manos podremos dirigirnos a Char y enfrentarnos a Kerrigan Suerte, reino, la necesitará Bueno, esto parece que ya iba terminando, ¿no? Aún no La ayudante descifrada contiene grabaciones que prueban que Mengs ordenó la masacre de Tarsonis Ahora solo tenemos que retransmitirlas siguiendo las recomendaciones de Mirahan El dominio presentará en Coral una nueva máquina de guerra llamada Odin Si la secuestramos, podremos usarla para asaltar los estudios de la UNN y emitir los vídeos sobre los crímenes de guerra de Mengs El Odin está en una instalación de pruebas de Valhalla ¿Cómo voy a Valhalla? Equipo en posición, listos para robar el Odin ¿Está totalmente seguro, señor? Sí, definitivamente Taikus es el más idóneo para este trabajo Se emociona bastante en combate Tendremos que seguir su ritmo cuando empiece el pollo Si consigue apoderarse del Odin La destrucción de las bases del dominio en la zona será vital Espero bloquear las transmisiones lo suficiente para que lo haga No podemos dejar que se enteren en Coral ¿Qué sabemos acerca de ese Odin? Es un megacaminante de asedio experimental para combates prolongados en primera línea Muy potente Genial Así ni siquiera Taikus podrá averiarlo Allá van Bueno, pues allá vamos Máquina de destrucción Vale Vale, vale, ahorita es que no lo manejamos Se acabó el sigilo, señoritas Armad la gorda Señor, sí, señor En toda la boca Madre Lo haré Bueno, este hay que seguirlo ¿Esto qué? ¿Eh? Parece haber encontrado algo interesante Si me trae una muestra al laboratorio sería genial ¡Activad la... ¡Oh! Ese monstruo es para el mendo ¡Ay, se ha podriado! ¡Estoy en ello! ¡Y claro! Espero que esto merezca la pena ¡Armado y listo! ¡Qué pena! Se nos ha muerto uno ¡No lo dudes! ¡No lo dudes! ¡Ay, se ha muerto! ¡Ah! ¡No lo dudes! No deja de transmitir, señor. No nos oye. Se están activando las defensas de las bases del dominio. Perfecto. Prepara nuestra base enseguida. Sigámosle y confiemos en que no se le vaya la olla. ¿A quién quiere engañar? Se le va y la olla. Exacto. ¿A quién quiere engañar tú? La criaturita del señor hará lo que le dé la gana. Venga, vamos allá. Mira, ahora tenemos el reactor tecnológico perfecto. Esta gente va a ver. Bueno, y el Odin... Vale, está aquí. Sí, claro, ha salido de aquí. Es que no venga por ahí. ¿Quién quiere un poco? Habrá que ir ayudando a Odin ahora con su ida de olla. Venga. Venga. Uy, esto lo carga bien, eh. Sí, pero esto habrá que mejorar el Odin está bajándole la vida, eh. A ver si podemos repararlo. Vale, aquí... Oh, qué tal. Empezamos ya con... Bueno, y esto va a estar consumiendo minerales continuamente, así que... Vamos, chau, oye. Bueno, parece que sí se puede reparar bien. ¿Qué tal es el plan, comandante? Machacamos las bases, ¿no? Jimmy, socio, ¿me oyes? Bueno, si no me vas a decir que no me divierta, voy a divertirme un poquito. Por aquí podría ser... Se van a acabar. Vale, muy bien, muy bien. Me parece todo muy bien. Aquí parece que me van a venir porque como hay un búnker... Eres sospechado de que se valía parda. Ahora cuando termine este... Ya ha terminado, perfecto. Coño, ya. ¿Tú quieres un poco de esto? ¡Bum! ¿Quién quiere un poco? La verdad que con esta gente no los voy a poder apoyar mucho, pero bueno. ¡Hecho! Entonces sí, el VCE es mantenerlo cerca para que repare. Ya está. Otra cosa no puedo hacer. Bien, perfecto. Otra cosa que tendría que hacer sería... Sí, vaya de ingeniería. Para mejorar la infantería. Esto siempre está bien. Aparte es necesario para hacer algunas cosas. ¡Joder! Se los carga de un... ¡Dios! Que ve este colega. Sí, lo dejamos ser que lo va curando. Perfecto. Esto tiene las Medevac. Las Atropos. Por ahora no. Por ahora voy a tener que estar... Venga, aquí venga. Más depósitos de suministro. Eso está fácil. Están atacando a nuestros aliados. No hay suficientes minerales. Perfecto. No me voy cogiendo más minerales. Y bien, perfecto. Ya tendríamos ahí dos búnkeres. Haría falta... Tanques, creo yo. Ese ya le queda poquito. Por aquí no parece que haya nada interesante. Necesito unos VCE para arreglar esto. Me siento un poco lento. Siempre habla tanto un señor. Sí. Y cuando lo metes en una pelea no callas. Bueno. Esto ya está. Voy a tomarme un descanso. Menos mal que he traído algo de beber. Bien. Con dos tanques yo creo que ya estará esto ya cubierto. Vale. Perfecto. ¿Esto qué le hacía falta? La bala de terror tecnológico... Ah, caro. ¿Qué hacía yo? Este sí lo vamos a tener que... Tener sin escena prácticamente para cubrirle. Vamos a ver qué podíamos hacer aquí. No, esto no creo que ya sea necesario. Esto sí. Están atacando un descanso. ¡No! Vale. No, cuando metas ya aquí los tanques ya no... Ya no va a haber problema. Afirmativo. No, no. No, no. Puta madre. No hay nada como brindar sobre los grandes cadáveres de tus enemigos. No, Julia, no. Este tampoco... Yo creo que va a ser mejor que hagamos. Para seguirle bien a este vamos a tener que hacer... Atropo. Lo malo es que también habría que hacer este para apoyar a los atropos. Porque los atropos no atacan... A... A otras naves... Aéreas. Sí, vamos a hacer... Uh, esta es más cara, eh. No hay suficientes minerales. No puedo esperar más. Allá va. Pues no esperes más, hijo. ¿Quién te dice que esperes? Hace cuatro más de esto y ya lo conoce un montón de atropos. ¿Quién quiere un poco? Hmm, podrían ver... Sí, usar otra vez a los tipos estos invisibles. Sí, 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 sí. Me gusta, me gusta. Me gusta pensar en... Positivo. Sí, sí, este. Están atacando a nuestros aliados. Espero que esto me te estaba esperando. Mira esto lo colamos que me de, ya está. Armado y listo. Están atacando a nuestros aliados. Perfecto, no hay problema. Nada. Entonces tiene ahí dos médicos que te pueden curar perfectamente. Esto sí habría que mejorarlo, la verdad. Y el ataque también. Están atacando a nuestros aliados. El ataque por el hecho de... Claro, para los tanques. ¿Y tú? ¿Para qué sirves botoncito rojo? Botoncito rojo, a ver qué va a hacer. Hostia. Joder, menudo petardazo. Lo bueno es que voy a coger esta base del tirón. Voy a coger un par de VCE. Sí, 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 sí. Y venga. Voy a coger por acá. Y voy a hacer otra base. Vale, aquí hace un medebag. O sea, medebag, perdón. Ah, que no tengo tampoco... Un depósito sumilis, pero voy a estar. Vamos. Malas noticias. Venga, entre todos, ayúdad. ¿Dónde tenemos aquí? Me ha seguido a casa. ¿Puedo que he estado? Necesitaréis tiempo para reorganizaros. El viejo Taiku se va a echar un señorito. ¡Eh! ¡Eh! Despiértame cuando estés listo. Con una bomba nuclear bastará. Jajajaja. Hostia, hijoda grandísima. No tengo ni idea de qué es. ¿Me trae una muestra en laboratorio? Quizás saquemos algo en claro. No puedo esperar. A la espera. Vale. Este... Vale, ya las estamos enviando aquí. Perfecto. Bueno, ¿tú qué? Vale, venga, perfecto. Este va a hacer... Aquí un hombre... Porque nunca se sabe... Esto conecta aquí arriba, ¿no? Sí, perfecto. Pues ya está. Vale, perfecto. Aquí puedo enviar un par de tanques también. Tú... Mata ese. Sí, señor. Mejora completada. Mejora completada. Uf, era para acá. No hay suficientes minerales. Pepino nuclear. Perfecto. Y tú... Puedo hacer unánima. Perfecto. Todos a una, chicos. ¡Eh! ¡Vamos, vamos, vamos! No hay suficientes minerales. Pues nada. Minerales aquí. No hay suficientes minerales. No pasa nada. Vamos, Jimmy. Va a arrancar cabezas. Adelante, comandante. ¿Le vas a dar órdenes? Yo creo que sí. Vamos a tener que... Oja a esta gente y dejarlos aquí. Por si las mosca. Esto lo deja aquí. ¡Pongo el ojo! ¡Pongo el misil! ¡Están atacando a ustedes! ¡Oh, Dios mío! Perfecto. Este que vaya reparando. Esta tipa que se dedique... Aquí por si pasa cualquier cosa. ¿Qué has dicho? A ver. Tú pa' acá. Tú pa' acá. Te voy a hacer una nave científica, en verdad. Y más atropos. Pero porruni aquí, en verdad. Venga, vosotras. Vale, perfecto. Dos más aquí. Perfecto. Venga. Por acá. Hombre, lo bueno... Que aquí todas las naves se pueden poner invisibles. O sea, ya bajéis. Y me cuelo pa' acá. Y nadie se entera aquí de nada. ¿Queréis un poco de esto? No, pero es tontería. Ponerme invisibles. Cuando no hay... Unidades que pueden atacar. Esto sí. Pérez. Arru-rom. Nave científica... Venga. Que se venga pa' acá. Venga, más patropos Perfecto, esto está bien Este tendría que haber hecho aquí Depósito de suministro, no me pasa nada Bueno, estamos controlando bien Están atacando a nuestros aliados Ese imbécil tenía aquí este ¿Cómo que lo tienes encima? Pues eres, venga Que te cura la nave científica El VCE Ah, bueno, está bastante atrás Perfecto No, 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 no Tú no te gastes la energía Para eso está el VCE Sí, perfecto Ya está reparando, bien Este tipo Venga, venga, venga Hace falta más Motores a tope, claro Venga, venga Que es para hoy Ya tenemos bastante minerales Así que venga Y te encierras ahí Es que eres bonger Ah, bueno Necesito un poco de reparación Ya está Perfecto Otro de este de VESPENO Y derecho Ya está ¿Qué más? ¿Crees que esta vez los del dominio pondrán resistencia? Apenas me han hecho sudar Hijo de la grandísima Te estoy curando ahí Como un descosío Para que no te maten Si no fuera para mí, vamos, estaría Más que reventado Bueno, vamos a hacer ya Alguna ánima Como también hacer algún pepino nuclear Bien, ya tenemos uno, ¿no? Perfecto La idea de adentro de él no se mueve Vale, perfecto Bueno, este está ya Perfecto, este lo está cubierto Vamos, que no nos pueden atacar allá por ningún lado Bien ¿Tú has terminado aquí? Vale, perfecto Bien, bien, bien Maravilloso, excelente Esto se está haciendo bien Más átropos Vamos a hacer ahora Ya le he cogido el gusto Uh, me falta ver feno Precisamente lo que yo pensaba que nunca He despertado Nunca pensaba que me iba a faltar ver feno De hecho aquí hay, cállate Contacto visual Adelante Estamos en ello Hola, comandante Afirmativo, señor Oh, tía, oh, tía, oh, tía Oh, tía, oh, tía, oh, tía Oh, tía, oh, tía, oh, tía, oh, tía Largados de aquí Madre mía, esto que es loco aquí Vaya Lo quiero como un Como una nave Este crucero de batalla, ¿no? Madre mía, que me ha metido Se ha cargado todo, vamos Y de hecho se van a cargar también a este Demasiado tento he estado yo al Loki ¿Queréis un poco de esto? Retinido, guardia general Venga ¿Dónde tengo la anima ahora que lo pienso? No me parece que se ha muerto la anima nada más salir ¿Dónde la tenía yo? Ah, aquí, claro Venga, vamos allá Invisible Venga, para apoyar aquí al colegui este Tengo toda poca vida, eh Tengo que ayudarle a curar No, 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 paso de meter ahí una bomba nuclea A ver, que va a quedar Ah, vale, aquí hay más Venga, tu cura este, eh. Perfecto. Ya, nos movemos aquí y lo destrozamos todo. Va todo sobre ruedas. Vale. Aquí creo que tenemos, ah, bien. Más espectro, aquí van más espectro, bien. Y hay algo ahí. En la siguiente base, Yedodin no está preparado para ataques aéreos. Saca más espectros del puerto estelar. Con ellos podremos vencer a los clúperos de batalla. Cómo mola. Tranquilo, socio. ¿Tienes tiempo para reagruparte? Yo sí. Esos cabrones del dominio lo tienen todo pensado. Un momento. Que me han pillado con el carrito del helado. Ay, mierda, se ha muerto. Con... Ostia, que venía... Vale. Vale, venía un ataque. Y este tío sobrevió de milagrito. Anda, cúralo. No. Contacto visual. Mala noticia. En la breta guardia. Ostia. Bueno. Pues nada. No me van a dejar coger eso, ¿no? Es que se me ha despistado, tío. Me cago en la mano. Venga. Pepino nuclear inminente. Ya estoy ahí. Sí, vamos a dejar ya estos dos aquí. Por si las moscas. Bien. Este invisible. Pues vamos despegando. Me muero por meterle mano. Científicamente, no me lo voy a tirar. La gloria. Veo. Sí. Wow, qué gusto. Qué maravilla. Alimenta la ira. Ha llegado el momento. Esta ya está habiendo de paso, ¿no? ¡Adelante! ¡Contacto visual! ¡Vamos! ¡Estaba haciendo otro pepino nucleaje! ¡Venga! ¡Ilumíname! ¡Venga! ¡Una esa cola en medio! ¡Pum! ¡Nena! ¡Hombre! ¡Hola! ¡Cómo se me pasó ese botón con una calavera! ¡Vámonos ya de aquí! ¡Hombre! 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 Hermiremos Elodín por las calles de Coral y vuestra competente cadena cubrirá todo el evento! General, soy Kate Lockwell. ¿Se oyen rumores sobre algún problema logístico en el estreno de Elodín? ¡Basta, Kate! Es cierto, Kate. La entrega de Elodín se retrasó y perdimos el contacto brevemente con la instalación de producción. Pero ha llegado, así que podemos seguir con la presentación. Lo han escuchado en primicia. El dominio presenta nuevas armas de destrucción masiva en las calles de Coral. ¿Qué le pasa a esa mujer? Decidle que no interrumpa mis entrevistas Tu chaval, Horner, es cojonudo Lo admito, estoy muy impresionado Ya se va oliendo lo que va a pasar luego No te preguntes por qué Mengs no envió a sus fantasmas a matarte Hace tiempo que eres un grano en su culo Si me matase ahora, solo me convertiría en mártir Nunca se libraría de mí Primero, tiene que cargarse mi reputación Muy bien Piensas con claridad a pesar del odio que sientes Pero su paciencia tiene límites Cuidado, señor Reynor Alguien de esta nave trabaja para Mengs Puedo sentirlo Con el adivino ¿Qué te parece el Odín como máquina de guerra? Socio, es la creación más grande de la historia de la humanidad Ir por ahí repartiendo justicia a base de hostias Casi se me saltan las lágrimas Avísame cuando pueda volver a sacarlo de paseo Pronto tendrás tu oportunidad, amigo No te preocupes Mira, toma ya Vamos a ver la arsenal, que creo que se cuentan Todavía no lo tenemos aquí, el fantasma Oye, Svan ¿Podríamos construir algo como ese Odín? ¿Estás loco? No podemos producir ese tipo de ensamblaje en masa a esa escala ¿Y yo que creía que podías construir lo que fuera, Svan? ¡Qué majo! Vale, olvídate de la escala No te preocupes que yo me encargo Ya se me ocurrirá algo más práctico que esa pieza de exposición Apuesto a que sí Nos están prometiendo cosas, ¿eh? Difíciles Vale, aquí tenemos el espectro Célula de energía, Tomahawk Vamos, que tiene más cien de energía Y campo de desvío El espectro, el Luder 20% de ataque cuando son invisibles ¡Ah, qué bien! Está gracioso, sí No está mal, no está mal Tenemos 285 de crédito No sé si hacerme la mula Sí, lo del barrio de escaneo, en verdad, pues está bien Sí, yo creo que sí Vamos a ponérnoslo ¡Oh! Vaya, por Dios Nos han dado un logro más Me parece maravilloso Y también tenía yo pensado el tema de los Goliath Aparte es baratito Y podría ser La verdad que los Goliath me gustan mucho por el hecho de que son muy polivalentes Sí, yo creo que es ahí Los dos Perfecto Venga, vámonos a la... A la laboratoria A ver qué nos tienen que contar aquí El dominio está mejorando bastante la tecnología de su armamento Pero sus ciencias biológicas siguen siendo horribles Pues nada, hija ¿Cómo vi? Vamos a ver, puente A ver qué nos cuenta Horner Señor Señor, cuando Tychus volvió a la nave Dice que los técnicos lo escanearan Matt Tienes que buscarte un hobby En serio, señor Su traje contiene un transpondedor sofisticado Si recibe el código correcto Desactivará sus órganos principales Ese traje es una trampa mortal Le apuntan con una pistola ¿Y quién tiene el dedo en el gatillo? ¿Moebius? Tychus ¿En qué te has metido? Ya se verá Pues nada, gente Hasta aquí el capítulo de hoy Muchísimas gracias por verlo Y espero que os haya... Que os haya gustado Ya sabéis, si es así Quisiera me gusta Suscribíos al canal Y comentad el vídeo Pues venga, gente Ya nos veremos en el siguiente capítulo Hasta otra